Hemos emitido algunos requerimientos para poder individualizar a las personas que habrían participado en este hecho. También estamos requiriendo para que se nos faciliten las grabaciones de los videos originales que han salido esta información. Doctora, estos requerimientos son a los tres medios de comunicación denunciados y en el tema de las grabaciones, ¿a quiénes están solicitando? Primero a los tres medios que están siendo denunciados y a otros medios para que nos faciliten las grabaciones del origen de esta noticia. ¿Medios privados, Dinacom? No, medios de comunicación como creo que estamos mandando a TV y a otros más Red 1. Toda denuncia que entra al Ministerio Público debe ser investigada y solamente estamos cumpliendo nuestro deber, ¿cierto? Conforme al Código Procedimiento Penal y a la ley del Ministerio Público. ¿Se va a hacer una evaluación, doctora, si corresponde investigar aquí en la Fiscalía o si corresponde derivarla al Tribunal de Impreza? El Ministerio Público, como les digo, se rige por el principio de objetividad y evidentemente vamos a hacer las evaluaciones que correspondan. En este momento no tenemos nombres, pero en su momento obviamente que vamos a citar a las personas que correspondan y que tengan que declarar. ¿Empresarán por las cabezas, doctora, de los medios de comunicación del denunciado? Una vez que analice el caso, una vez que tenga la información, voy a decidir eso.